Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. ¡Gracias! A más ciudadanos, por favor, compartan. Es la única herramienta, el único instrumento que tenemos para poder llegar. Revisa, revisa, revisa. No, revisa, está bien. Ya le dije. Revisa, revisa. Pedro Castillo Terrones, haciendo su ingreso a la ciudad de Pucalpa, luego de haber aterrizado. ¡Adiós, señor! Costa, Sierra y Selva, apoyando al maestro Pedro Castillo Terrones. Todos los ciudadanos conscientes de un verdadero cambio, que buscan un cambio, que buscan revolucionar a nuestro Perú, están con el maestro. Esta es una caravana completamente inmensa de pobladores organizados, que el día de hoy salen a respaldar al maestro Pedro Castillo Terrones. Aquí no hay dádivas, aquí no hay táper, señoras y señores. Esta es la organización del pueblo, que exige, que clama un cambio verdadero. Claro que sí, esta es la verdadera encuesta. Aquí no está la prensa nacional, que en vez de informar, nos está desinformando, tergiversando las noticias. Acá 100% prensa local, prensa local que informa los hechos tal como ocurrieron. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Pucalpa. Pucalpa recibiendo al maestro Pedro Castillo Terrones. Un día bastante soleado. Ustedes pueden apreciar la organización de las rondas campesinas que están brindando resguardo respectivo al maestro Pedro Castillo Terrones. De igual manera, Seguridad del Estado, la Policía Nacional del Perú, están muy atentos al desarrollo de esta caravana multitudinaria. Es así como los ciudadanos de a pie aplauden, miren, este es el recibimiento que le dan al hermano, al rondero, Pedro Castillo Terrones. Esta ciudad calurosa, calurosa, del cariño, del sentir. Este es el recibimiento de los ciudadanos pucalpinos al líder nato del pueblo, al hermano, al rondero, Pedro Castillo Terrones. Maestro Pedro Castillo Terrones, recibido de esta manera. Este es el recibimiento de los ciudadanos desde la salida del aeropuerto. Son cientos y cientos de ciudadanos. No podemos hablar de cientos, son miles, miles de ciudadanos que están recibiendo. Ustedes pueden ver, ustedes pueden apreciar. Ahí están desde las casas, la gente emocionada. Ahora, claman y exigen un cambio, un cambio responsable, un cambio que solo se dará con el maestro Pedro Castillo Terrones. Vamos a pararnos para que ustedes puedan apreciar la cantidad de gente que está siguiendo esta caravana. Son miles de ciudadanos organizados que el día de hoy acompañan al maestro Pedro Castillo Terrones con sus motos, otros de a pie, con sus vehículos motorizados. Están brindando el respaldo contundente al maestro Pedro Castillo Terrones. Ahí están los ciudadanos que siguen acompañando este caluroso recorrido, caluroso y colorido recorrido aquí en la bella ciudad de Pucalpa. Ahí está Pedro Castillo saludando, él siempre vistiendo su característico, característico sombrero, agarrando el lápiz. El lápiz que representa la educación, que representa el cambio, un cambio estructural, una revolución educativa que solo lo dará el maestro Pedro Castillo Terrones. Ustedes, ustedes son testigos, miren como el pueblo lo aclama, le grita, confiamos en ti. Ustedes pueden escuchar hermanos, desde Pucalpa para el Perú y el mundo, Pedro Castillo Terrones. Aquí, presente en esta cálida ciudad de Pucalpa, un recibimiento caluroso. Claro que sí, estamos aquí en Pucalpa. Nos escribe Rossi, nos dice, falta poco para llegar a Santa Mónica. Cajamarca, también claro que sí, Cajamarca, tierra de nuestro hermano Pedro Castillo Terrones. Todo Cajamarca, el voto 100%, tiene que ser los cajamarquinos. Todos los cajamarquinos conscientes de un verdadero cambio, que se dará este 6 de junio en las urnas, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el cariño, el aprecio. La gente que la esperaba, aquí ya, más o menos aproximadamente a 10, 15 cuadras, salida del aeropuerto. Estamos recorriendo, es el cariño y el aprecio de los pobladores, que el día de hoy reciben al maestro Pedro Castillo Terrones. Son... Son... Miren, que no se aleje mucho porque se va a meter a otro carro. Funciona que no se aleje mucho. Ahí ustedes pueden apreciar, señoras y señores, todo este mar humano que viene acompañando al hermano, al rondero, al campesino, Pedro Castillo Terrones. Nos hemos alejado un poquito porque se ha metido otro carro. Bueno, esto es incontrolable, la gente está emocionada, hay mucha garabía. Este carro no debe ir ahí, este carro tiene que ir a la parada. ¡Ese es prensa! ¡Prensa nacional! Ahí te van a ordenar. Es el recibimiento caluroso que... Este carro de comitiva, señoras y señores, no. El recibimiento que le están dando al hermano, al rondero, al campesino, Pedro Castillo Terrones, el día de hoy acá. Ahora sí, ya haciendo su ingreso. Gente, gente. Su ingreso a esta hermosa ciudad, esta calurosa ciudad, que nos ha... Que recibe al maestro, ¿no? También recibe al maestro con bastante alegría. Ahí están los pobladores. Ahí ustedes pueden apreciar, ¿eh? Son ciudadanos organizados con sus propios peculios, con sus propios peculios. ¡Ven a ir para allá! 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 Indícale, indícale que tienes que ir para allá. Oye, amigos, ¿qué pasa? Acá hay más periodistas, hay un solamente un medio. ¡Ese es un medio, participación aquí, aquí! ¡Ese es solamente un medio! ¡Acá están varios, en todo el interior de América! ¡De propósito latino! Es así, colegas, amigos, todos, interrumpimos nuestra transmisión. Vamos a iniciar otra transmisión desde otro punto de transmisión. Ahí nuestro colega también ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Pedro Casillo haciendo su ingreso aquí a la ciudad de Pucalpa. Ucalpa. Ustedes pueden ver un mar de personas que el día de hoy, un mar de personas que están acompañando al hermano Pedro Castillo. Pedro Castillo. Ustedes pueden apreciarlo. Pedro Castillo llegando a la ciudad de Ucalpa. Esta es la marea roja que llega a Ucalpa. Cargado de la esperanza que ofrece Pedro Castillo Terrones. La marea roja llegó, llegó a la ciudad de Ucalpa. Los ronderos también acompañan. Los ronderos también acompañan. Deben decir que los funcionarios tienen que trabajar al ritmo del Ejecutivo. Ahí están, ahí están. Pedro Castillo, los ronderos acompañados, bien flanqueados por toda la seguridad del Estado. Los ronderos también, los ronderos organizados también que están brindando la respectiva seguridad. Todos los ciudadanos, todos los campoblanos, todos sumándose a la marea roja, roja y blanca. Los colores de nuestra patria, los colores rojo y blanco, que se suman, que se suman a esta caravana motorizada que el día de hoy está recorriendo la avenida principal de Ucalpa. La avenida Centenario es la avenida principal de Ucalpa. El paso más difícil está dando el asiento de la avenida de Atención, la avenida Centenario. Estamos ya casi... Ahí está. Se pueden apertear la inmensa caravana. Esta inmensa caravana. Esta inmensa caravana. El paso de campeonato de presidencia, Pedro Castillo. Se va a tener que un mes de las elecciones. ¡Voy! ¡Avance mucho! Bien, el carro se está alejando bastante. Ustedes podrán entender esto un poquito. Incontrolable la policía también está tratando de poner orden. ... A ver, ¿qué es, configuration? ¡Vamos a volver! ¿Se puede hacer? ¡Retornamos, retornamos! ¡Retornamos a la caravana! en la caravana perú librista de esta manera importante aquí en la ciudad de el parque natural el parque natural vamos a interrumpir la transmisión hasta otro punto de la noticia sigan y sigan compartiendo sigan compartiendo nuestras transmisiones de de esa manera llegamos miles y miles de ciudadanos para que se enteren de todo el trabajo itinerario político que tiene nuestro candidato pedro castillo de ron no 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 Bien, nosotros estamos aquí acompañándolos en la página oficial del profe Pedro Casillo, presidente de 2021, donde estamos viendo en los saludos emocionados, expulsivos, esta fiesta. El pueblo tiene decidido, salvo la mafia, salvo el fraude, que tenga un resultado distinto. Vamos, Perú, sí se puede. Así es, estimados seguidores y seguidoras, esas fueron las palabras del profesor Pedro Casillo, en esta hermosa, calurosa y verde ciudad de Pucallpa, la tierra colorada, la tierra roja, esa palabra chipiba que ha dado nombre a esa potente ciudad. El profesor Pedro Casillo también ha dicho que así es como se construye un país, que así es como se hace patria, recorriendo todos sus linderos, conociendo todos sus espacios, escuchando, organizando, persuadiendo, educando. Es así como se construye un país, estimados seguidores y seguidoras, y eso el profesor y su equipo lo tienen bastante claro. Y por eso seguimos aquí, dando a conocer el tipo de revolución que vamos a hacer, una revolución educativa, una revolución en la salud, una revolución en la agricultura. Y también vamos a bregar por una activación económica y un plan pandemia para un Perú más libre, para un Perú más justo, para un Perú más libre. Así que ya saben, compañeros, este 6 de junio todos a marcar el lápiz de Perú libre. Este 6 de junio todos a marcar el lápiz de Perú libre. Y ya saben, además... No permita que le ponga la agenda. No permita a la gente que le ponga la agenda. Esas fueron las palabras de un ciudadano de la ciudad de Pucalpa, donde le pide al profesor que no claudique, que no le imponga a la derecha ninguna agenda. Y efectivamente, en todo este tiempo, lo que el profesor Pedro Castillo ha dicho, que la única agenda que él va a firmar es la agenda que se le da y se la otorga el mismo pueblo. Es con la única agenda con la que el profesor va a ser siempre leal, consecuente, coherente y firme hasta el final. Como alguna vez dijo en una entrevista, el profesor dijo que él no es ningún radical, sino lo que ve es una realidad. Y que él jamás piensa renunciar a esos principios y a esa esperanza, y menos traicionar esa ilusión que el profesor le ha dado. Y que a través de esta página, ustedes ven día a día, hora a hora, como toda esta fiesta se desplega alrededor del profesor Pedro Castillo. Estamos viendo a los simpatizantes saludando al profesor Pedro Castillo. El técnico Rojas nos acompaña aquí, acompañando en este viaje, en este recorrido a nivel nacional. Ahí vemos también a los compañeros trabajadores de seguridad del estado, que también nos acompañan, también Cajacho, como el profesor Pedro. Ahí vemos los saludos emocionados, hasta la lágrima, hace muchos casos, y también casos de éxtasis, por solo ver al profesor Pedro Castillo. Muchos le han dicho que ya parece una estrella de rock, otros un sex symbol, pero no, es el profesor, chotando de pura cepa. Ahí estamos viendo los saludos, de las personas que se ubican en las calles. Está ahí con su lapicito de peluche. Ahí vemos la alegría, la alegría, la felicidad, que solo... Seguimos viendo parte de esta enorme caravana aquí en la ciudad de Pucallpa. Quienes hemos estado de temprano, hemos visto cómo en diferentes calles se han estado organizando este recibimiento y cómo a medida que avance el profesor se van sumando cada vez más y más y aparecen por las calles que cortan esa vía. De esa manera se va haciendo un movimiento. En la conferencia de prensa, el profesor también ha dicho que es necesario que para cumplir las demandas populares el pueblo debe organizarse. Solo con la organización es posible, la organización y la presión es posible que toda demanda se pueda cumplir. Como ha dicho el profesor Castillo, él no tiene ninguna varita mágica. Pero si hay una comunidad organizada que demanda justicia, libertad, infraestructura, ahí va a estar el profesor Pedro Castillo escuchando. Escuchando y trabajando y comprándose el pleito para sacar adelante esas principales demandas. y necesidades de la población. vamos a ver a los compañeros de la prensa que están delante del carro del profesor Pedro Castillo ahí están los compañeros de prensa trabajadores también como nosotros que saben que el tema no es con ellos sino con los dueños de los medios de comunicación que tienen monopolios y que esos naturalmente tienen que acabar porque donde existe un monopolio no existe una verdadera libertad y el profesor naturalmente está a favor de las libertades estamos viendo también aquí en el auto a Frey apoyando en seguridad para el profesor Pedro Castillo estamos viendo aquí a Recha Rojas conductor y jefe de campaña estamos viendo también a Jan acá es quien colabora con la agenda del profesor Pedro Castillo y que no agenda mucho pero ahí está ahí está y lo bonito que se ve también en las calles de Pucalpe es que hasta los mismos niños los mismos niños siempre que ven un afiche un lápiz una banderola siempre gritan emocionados el lápizito el lápizito este movimiento ya no solo llega a los adultos sino también a los más pequeños de la casa es un movimiento imparable es un movimiento que se está formando que está surgiendo de las entrañas de la misma del mismo pueblo de la misma tierra seguimos seguimos recorriendo las calles de Pucalpa donde el profesor Pedro Castillo saluda a todos a todos aquellos que han depositado su fe su esperanza y su ilusión en el profesor Pedro Castillo ando al local donde el profesor Pedro Castillo ya veremos que actividades que actividades realiza aquí en este local el profesor Pedro Castillo bien estamos viendo el profesor Pedro Castillo que ha llegado a un local aquí en en Pucalpa por favor no yo soy presa de profe ay ay por eso se viene señores el itinerario va a ser un alto para que Pucalpa bueno amigos creo que el tema de la conferencia ya ha terminado por favor dejamos de dar diez minutos para que bien compañeros bien compañeros el profesor ha llegado a este local en Pucalpa para que pueda desayunar ha salido a tempranas horas ha salido a tempranas horas de la ciudad de Lima ha realizado una caravana una conferencia de prensa y en este momento se dedica justamente a tomar sus alimentos para que agarre fuerza y dé con mucha más potencia el mitin de hoy en la ciudad de Pucalpa nos vemos más adelante no olviden de compartir no olviden de compartir compartir e invitar a sus amigos nos vemos pronto un saludo